Araró, Michoacán Araró es una población en el estado de Michoacán que pertenece al municipio de Sinapecuaro está ubicada a 45 kilómetros de la capital Morelia desde los tiempos prehispánicos ha sido conocida por sus aguas termales ya que en la actualidad hay varios balnearios que son visitados por miles de turistas de diferentes partes esta es la carretera para llegar al poblado de Araró tiene una población de 1460 habitantes aproximadamente aquí bajando para llegar al poblado allá al fondo se observa la laguna de Yuriria ese famoso lago que se observa allá al fondo de la imagen este es su boulevard de entrada un lugar de aguas termales muy visitado por varios turistas este es su calle de entrada calle principal aquí llegando al centro está su iglesia muy bonita ya que el patrono de este lugar es el señor de Araró el señor de Araró que cada segundo viernes de cuaresma le realizan su gran fiesta aquí en este poblado una fiesta muy sonada el señor de Araró muchas gracias que sigan pasando una bonita tarde bien